Yo tengo para mis amigos la libertad de dejarlos solos cuando quieren matarse en un recuerdo Yo quiero para mis amigos la mejor tierra un mate calentito en el invierno y una trigueña que les quite el sueño y en las tardes mansas una nueva canción que hable de ellos de la gente que uno quiere la haría y en las tardes mansas una nueva canción que hable de ellos de la gente que uno quiere La haría La haría La haría La haría La haría No puedo ver a esos muchachos en la derrota parados en el medio de la vida sin saber qué hacer Yo quiero que juntemos nuestras fuerzas y mueran los miedos creciendo para arriba y sin venenos cómo crece el maíz y esto no es un juego lo sabemos muy bien la vida no es una novela levantemos los brazos hacia el sol y en las tardes mansas otra nueva canción que hable de ellos de las cosas que uno quiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!